Para mí la moderna es como mi segundo hogar. Digo eso porque me siento muy conectado con mis profesores, con mis compañeros de aula, con todas las personas que están en la moderna. La verdad que yo les tengo mucha admiración a mis maestros por sus métodos de enseñanza, con mis compañeros de hablar, son mis hermanos, son esos amigos que puedes contar cuando sea y donde sea. La verdad gracias a ellos he podido aprender bastantes cosas sobre la amistad, gracias a ellos he tenido un camino aquí bastante divertido, he aprendido bastantes cosas con ellos y de ellos mismos. Si tuviera un amigo que quisiera entrar a la moderna, le diría que está eligiendo la opción correcta, que va a amar mucho el colegio y va a ser una familia para él, o ella. Gracias. 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 Gracias.